En el tema, en la situación personal, como en el caso personal de Mario Aburto, que lo que dice textual su comunicado es que es una persona que ha sufrido tortura psicológica y física durante tres décadas, sistemática del momento de la detención en supuesta flagrancia a este momento, está siendo torturado, y entonces cualquier caso con tortura a una persona tendría que ser, digamos, un motivo suficiente para su liberación, que es lo que se ha argumentado también en muchos otros casos de alto perfil de nuestro país. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos ya llegó hasta donde podía llegar, que es hacer la investigación, las entrevistas con su acceso único, porque nadie más de nosotras y nosotros se pudo haber acercado a Mario Aburto y a su familia de la forma en la que lo hizo el abogado González Schmal, y bueno, construir, digamos, esta investigación y estas recomendaciones. Ahora, en realidad, está en manos de la Defensoría Pública y de un juzgado que tendrá que resolver, ¿no? Ya, digamos que la Defensoría, el Instituto de Defensoría Pública ya asignará a alguien, me parece que todavía no sabemos quién será, que acompañará en este proceso como su defensa a Mario Aburto en esta denuncia de tortura, y pues más bien dependerá ahora sí que de, como siempre, del Poder Judicial, ¿no? Ver, bueno, uno si la Fiscalía también hace su propia investigación, como recomendó la Procuraduría, para dar luz y verdad sobre este caso, y en el caso personal de Mario Aburto para su liberación, pues tendremos que ver también, digamos, cómo acompaña la Defensa y cómo construye la Defensa sus argumentos, ¿no?